La vida no es, no es de color rosa, pero la tomo y juego a vivirla contigo, vale la pena vivirla tú y yo. Tu camino y mi camino, nos llevan a un destino, yo solo quiero explorarlo contigo. Tu camino y mi camino, nos llevan a un destino, yo solo quiero explorarlo contigo. Como un collage, recorto y pego, me dice donde ver la vida como un juego, tu piel me abraza, me dejo caer al infinito viaje de placer. Tu camino y mi camino, nos llevan a un destino, yo solo quiero explorarlo contigo. Tu camino y mi camino, nos llevan a un destino, yo solo quiero explorarlo contigo. Tu camino y mi camino, es solo uno al caminar, porque desde el día en que te vi, yo sabía que eras para mí. Bella estabas frente a mí, y el destino me llevo hacia ti. Todo tiene otro color cuando tu mirada entro en mi corazón. Me dejo caer. Los ritmos y pausas de nuestro andar se acoplan en un baile universal. Tu camino y mi camino, nos llevan a un destino, yo solo quiero explorarlo contigo. Tu camino y mi camino, nos llevan a un destino, yo solo quiero explorarlo contigo. Ah, 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 que solo quiero explorarlo contigo. Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.